Bueno Carla, denos usted la información completa. Adelante por favor. Así es compañero, buenos días, qué gusto saludarles, comentarles que en horas de la noche como usted ya bien mencionaban se reportó un fuerte incendio estructural en un taller de enderezado y pintura ubicado en el barrio La Vega en San Salvador. A este siniestro llegaron las diferentes instituciones de primera respuesta como cuerpos de bomberos y socorristas para controlar esta situación que se estaba reportando en el sector y así evitar que el incendio se propagara a más sectores. Nuestro compañero José Delgado llegó también hasta la escena donde Cruz Verde Salvadoreña le confirmó que una persona resultó afectada por la inhalación del humo, por lo que fue atendida por el personal y estabilizada en el sector. Además también confirmaron que varios perritos fueron evacuados y atendidos también por el personal socorrista. A continuación escuchemos parte de las declaraciones del personal de socorro. Hemos atendido a Nia Luisa Orantes de 67 años, verdad que lamentablemente ha sido afectada por este incendio y también se le ha complicado cierto cuadro de salud ya que ella nos menciona junto con el esposo que ella convulsiona. Entonces se le está dando la atención primaria, oxígeno para nivelar sus niveles de oxígeno en el cuerpo y poderla estabilizar y tranquilizar porque también es parte del shock de nervios también que está teniendo y todo eso reunido pues le está dando consecuencias que nosotros se las estamos controlando en estos momentos. Tenemos lamentablemente pues caninos peluditos que han sido afectados. Tenemos dos, verdad, hasta ahorita registrados. Uno de ellos pues casi aguanta todo el siniestro que se suscitó en esta área, en este perímetro y otro que logró salirse rápidamente, verdad. Hay uno de ellos como el negrito, verdad, que él tiembla porque tiene secuelas de una enfermedad pasada y eso pues le está provocando también que se vean estas imágenes que están lástimas, lamentablemente, pero los perritos están estables hasta el momento, pero sí se necesitaría chequearlos, verdad, llevarlos posiblemente al hospital Chivopet para que les den una chequeadita de salud. Además, también el personal de socorro confirmó que un elemento de cuerpos de bomberos también resultó afectado por la inhalación del humo, por lo que los elementos socorristas tuvieron que atenderlo también en el sector para estabilizarlo en el lugar. Como les mencionaba, varias instituciones de socorro llegaron al lugar para atender este siniestro que fue reportado en horas de la noche. Cuerpos de bomberos también confirmó que varios vehículos resultaron afectados en su totalidad, fueron consumidos por las llamas y también mencionaron que varias viviendas resultaron con daño debido a este siniestro. Sin embargo, hasta el momento todavía no se tienen las causas de este incendio ni tampoco se han cuantificado los daños que se dieron en este sector. Los elementos comentaron que debido al material que se tiene en el sector para realizar los labores que se realizan aquí en el taller, como el material explosivo que se utiliza para pintar a los autos, la resina, gasolina y otros materiales, ayudaron a que este incendio se propagara rápido en el sector. A continuación, escuchemos parte también de los trabajos realizados por cuerpos de bomberos. Se trata de un taller de enderezado y pintura y venta de repuestos. A este llamado acude la tercera estación de bomberos y la estación central. Tenemos trabajando 40 bomberos, tenemos dos motobombas, una cisterna nuestra y tenemos el apoyo de ocho cisternas también que nos han venido a apoyar, cisternas de anda, cruz roja y algunas particulares. Por el momento no tenemos causa porque falta que hacer todavía una inspección. Se han quemado varios vehículos repuestos, se quemó una casa también que está al fondo y también hay un perrito que resultó dañado por las llamas, que ya fue trasladado por el cuerpo de bomberos a Chivo Pets. Y luego de varias horas que se encontró el personal de socorro en el sector, se controló la situación, se pudo controlar el incendio reportado. Ellos se mantuvieron en el lugar realizando trabajos para liquidar los focos aislados de fuego que se encontraban y según mencionaba el personal de cuerpos de bomberos van a continuar con las investigaciones para identificar cuál fue la causa que ocasionó este siniestro en el taller de enderezado y pintura. Hasta el momento todavía se desconoce qué fue lo que ocasionó este siniestro en el sector. Compañeros, esto era parte de los detalles que tenía para compartirles. El trabajo de los bomberos abarca todo tipo de emergencias tal como usted lo puede apreciar. Afortunadamente, lo repito, no pasó a más estos caninos, lograron ser rescatados a tiempo. Gracias, Carla Araniva. Con gusto, compañeros. Los perritos. Los guardianes. Porque imagínense, era un taller, siempre hay perritos de estos como guardianes, ¿verdad? Y son criollos la mayoría de ellos. Sí, sí, sí. Qué bonito que no se olviden de los animalitos, de las mascotas en una emergencia también como esta. Y fíjese que, bueno, creo que usted ya estuvo en este tipo de emergencias. En las coberturas que yo di de incendios, los bomberos siempre dicen, y mascotas no hay. O sea, no crean que es como un chiripón, ¿verdad? De que, ah, vieron dos perritos. Siempre están pendientes. No, siempre están pendientes. Y eso siempre me llamó la atención a mí en cobertura de este tipo de emergencias, que el cuerpo de bomberos y mascotas no hay. Preguntan. Ajá, o sea, siempre están pendientes de eso. Si no, a las personas, a los residentes de las casas, si ellos salieron a tiempo, mire, y mascotas no tenía. O sea, siempre están pendientes de eso. Qué bueno, la verdad. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Gracias!